Esa pobre criatura que lleva tu sangre viviría desamparado y aquí no lo va a estar. Así es como hay que mirarlo, hijo. ¿Y qué? ¿Nos olvidamos de los sentimientos, la verdad, de todo? Un acto de piedad es de por sí un buen sentimiento. Supongo que estarás pensando en tu hijo y no en ella. ¿Por qué no? Es una mujer, un ser humano al que le estamos disfrazando un hecho abominable por un acto de piedad y ella no cree así. Entonces no insistas más. Eso ya es asunto terminado. Mamá, yo no puedo dormir en paz. Mi conciencia no me... No insistas. Algún día me darás la razón cuando empieces a querer a tu hijo. Quizás para entonces mi espíritu ya esté destruido. Sabrá soportarlo. Son unos cuantos meses. Ella es una mujer que no vale nada. terminará su vida borracha en el más asqueroso lugar del mundo. Y tú darás gracias al cielo por haber salvado a tu hijo. Es doloroso, pero es lo que va a pasar, hijo. Veremos en el momento. ¡Un momento! ¡Voy! ¡Voy! ¿Qué pasa, mamita? ¿Qué pasa? Creí que te habías salido. Sí, sí salí, pero ya regresé, mamá. ¿Y esto qué es? Me siento muy bien. Voy a comer con ustedes. Ay, me alegro. Julio tal vez necesite de ti. ¿Por qué le pasa algo? Tú eres su esposa. Averígualo. Angelito. Preciosa. Qué alegría verte acá abajo. Oye. ¿A qué se debe ese milagro? Aquí me siento un poco mejor. ¿Por qué no me llamaste? No debes bajar sola. Déjala sola, Manola. Yo la cuido. Estoy bien, Manola. Gracias. Eres una verdadera madre, Manola. No se te olvide dejarle algo en tu testamento, Gelo. Eres un... Manola, por favor, no le hagas caso. Tráeme un poco de agua. Estos son accesorios para mi vestuario, mamá. ¿Puedo verlos? No, no. Es que es una sorpresita, mami. Bueno, te vengo a avisar que voy de compras. ¿Quieres acompañarme? Y comemos por ahí. No, 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 mamita. Gracias. No, yo prefiero quedarme aquí enseñando un nuevo número. Bueno, ¿cómo quieres? Bueno. Adiós. Nos vemos. Nos vemos, ma. Te portas bien, mami. ¿Cómo pudiste decirle eso? Me tiene hasta la coronilla. ¿Por qué tiene que cuidarte tanto? O sea, ¿qué espera de ti? Herencia. Eso es Gelo. Aprende. Nadie hace nada por nada. No vuelvas a repetir eso. Ángela. No sabía que estabas aquí. Gracias, Manuela. Me alegro que estemos los tres juntos. Porque debo confesar la verdad. Tu madre va a parecer una señora. Toda una señora. La verdad es que yo estaba molesto con Julio y quise perjudicarlo. No, no entiendo nada. Elito, ni Julio está celoso de mí ni le dio importancia a lo que pasó. Yo besé a Solomé a la fuerza, lo reconozco. A veces me dejo llevar por un pequeño demonio que tengo aquí adentro. Pero bueno. Perdón, Julio. Perdón, Ángela. No debía perdonarte. Pero siempre la verdad merece un premio. Conforme. Todo olvidado. Señorita. Ajá. El auto está listo. Gracias, yo también. Uy, qué vestido tan más bonito. Parece nuevo. Es nuevo. Me lo regaló doña Lucrecia. Se porta re bien con usted. A mí debería regalarme un vestido. Ay, pero tú no estás esperando un hijo del patrón. No, no tengo tanta suerte. Manola se va a morir de rabia. ¿A poco a ti tampoco te gusta Manola? Pues no es mala gente, pero no la entiendo. Mire, es la mejor pagada de la casa. La tratan bien, como si fuera de la familia. Y nunca está contenta. Y le digo más. A veces le contesta re mal a la señora. Sí, ya me di cuenta. Pero es... ¿Es mala mujer o no? Pues no, no creo. Le gusta que todo salga bien, pero pues no molesta nada más. Mire, cuando yo estuve enferma, ella me cuidó. No, mala no es. Bueno. A ver, dime. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? Ay, muy bonita. Dime. Parezco una señora. Ay, sí, señorita. Parece una gran señora. ¿De veras? Ay, pues vamos. Pues... Enseguida traigo el auto. Muchas gracias. Fernanda. Qué linda estás. Gracias. ¿A dónde vas? A visitar a Caricia. A traer mis cosas y... Pues a lucirme. Salomé. Quiero que sepas que jamás volveré a molestarte. Quiero que vivas en paz y hasta larga espera. ¡Julios! Qué elegante se ve, Salomé. Está muy guapa. Muchas gracias. Vámonos, Ángela, que se nos hace tarde. Que les vaya muy bien. Yo también voy a salir. Claro. Se va con ella, ¿no? Ya, ya. Ubícate, Salomé. Era Caricia, bueno. La bailarina del Salón de Rubillas, ¿sabes? Quería que le fuera a arreglar una lámpara. Y como hay que ir a cobrarle allá al cabareo, pues... ¿Cómo lo ves? No estoy mirando. Disimula, disimula. Sigue trabajando. ¿Qué tanto cuchichan ustedes? ¿Por qué no trabajan? ¿Y tú por qué no te vas a hacer algo allá adentro? Atiende a nuestro hijo, ándale. Está dormido. ¿Saben? Quiero que ya lo bauticemos. Ya sé qué nombre le voy a poner. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Se va a llamar Víctor. ¡Qué bonita pareja, caray! ¿Cómo estás, Ángela? Bien, Guillermo. Gracias. Me alegro verte tan guapa. Gracias. Hoy acabo de ver a Laura en el Salón de Juego. Ah, pues voy a ir a saludarla. Nos vemos. Está muy guapa, Ángela. Qué barba. Pues sí. Siempre ha sido una mujer muy atractiva. Aún después de la enfermedad. Pero ahora la veo muy bien, ¿eh? Nadie pensaría que está enferma. Pues mucho me temo que está aprendiendo a fingir muy bien. Yo creo que cada día está peor y me lo está ocultando. Vamos, Ángela, que se nos hace tarde. A que les vaya muy bien. Yo también voy a salir. Claro. Es su esposa. Yo no soy más que la otra. La que va a darle un hijo. La otra. ¿A dónde se habrán ido a ese par de flojos? Ay, calma, mujer. Seguro que tuvieron que ir por un trabajo. ¿Qué van a trabajar ese par de holgazanes? Estoy harta de soportar esta situación. ¿Tú crees que una mujer con ilusiones, con deseos de superar, se va a vivir en este cuchitril? No. Ya no aguanto más esta vida. Marta, ¿estás esperando un hijo? Sí, pero eso no significa que tenga que enterrarme en esta mugre. ¿Sólo porque tengo hijos? ¿Por eso tengo que soportar esto? ¿Mi vida no vale nada? Oye, ¿no se habrán ido al cabaret con esa mujer que me dijiste que le ha venido? A lo mejor. Yo nunca he dudado de Hipólito, pero... ¿Por qué no vas a echar un vistazo? ¿Yo? Yo no puedo ir. Ah, pero... Podría ir una amiga mía. ¿Yo? ¿Yo en un lugar como ese? ¿En un lugar de vicio y de maldad? Nefasto para una mujer digna y... Mire, después te cuento. Gracias, Kikis. Si yo sorprendiera a Hipólito con otra, podría justificarme. Marta, ¿estás pensando en Víctor? No, 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 eso no. Piensa en el hijo que van a ser. Mi hijo es tanto lo que me quita que ya no siento cariño por él. Marta, ¿qué dices? Lo siento cariño por él. No. Aquí les traigo su dinero. Aquí tienen. Gracias, gracias. ¿Quieren tomarse una copita? Pero por supuesto que sí, ¿verdad, cuñao? No, cuñao, no, cuñao. Se te olvida que tenemos que trabajar. Pues sí, tienes razón, pero es que con los nervios. ¿Estás nervioso? No me digas que te doy miedo. No, usted no. La mujer de este. ¿Y qué tiene que ver su mujer? Es su hermana. Y como hermana es peor que como mujer. Tienes razón, ya la conocí. Pero de todas maneras, se van a tomar una copita conmigo. Ay, hijo, no la toman. ¿Ya llegó por quien lloraba? ¡Ay, güey! ¿Por qué? ¿Te dieron el día libre? Sí, pero tengo ahí un custodio de tiempo completo. Ay, déjame verte. Qué elegante. ¿Quién popó? ¿A Chicoche? No, no sé. No, ¿cómo crees que es Julio, doña Lucrecia? Ah, sí te puso tan guapa. ¿Tú crees? Oye, ¿y no está Yolanda? No, salió. Pero estoy con unos cuartos. Hola. ¿Te acuerdas de ellos? Ay, sí, es como olvidarlos, ¿eh? ¿Son los que siempre descomponen las llaves de los baños? No, no, las componemos, Salomé, las componemos. Ah, bueno, perdón, las componemos. Ay, Lilleyo, una botella. Vamos a celebrar. Ay, Lillita. Apúrale, Lilleyo. Ay, está contenta. Ay, mi vida. ¿Estaba listo, mi Lillita? Ay, Lillito, ¿cómo estás? Ay, bien, mi vida. Ay, no sé qué sé. 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 No, no, qué sé. Ay, no, qué sé. Julio, yo veo muy bien a Ángela, ¿eh? ¿Pero qué dice el doctor? Pues que así es su enfermedad. Tendrá que progresar. Esperemos que sea favorablemente. Caray, Julio. Tiene que ser horrible. Sí, es horrible. Peor en estas condiciones. Con Salomé en la casa, la inseguridad de Ángela es cada vez mayor. No le falta razón. No es tonta y sabe lo que sientes por Salomé. No puedes ocultar que estás enamorado de ella. ¿Y te casas? Ay, qué alegría, Laura. Ay, sí. Se me había ocurrido que iba a quedarme a vestir santos. No, no exageres. ¿Aquí, no? Sí. Oye, ¿y él quién es, eh? El licenciado Gustavo Cancino. No creo que lo conozcas, pero lo llevé a tu casa. Se lo presenté a Julio, a tu suegro. Cuéntame, ¿estás enamorada? Sí, creo que sí. ¿Cómo que crees? En el amor no debe de haber dudas. ¿Lo amas o no lo amas? No, sí. Sí, sí estoy enamorada. Muy enamorada. Voy a pecar tantito, tantito para poder brindar. No, 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 no. ¡Ya, ya! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud por Salomé, la futura dueña de todo esto! ¡Salud, cuñado! ¡Salud! ¡Salomecita, salud! Yo ya no tengo. ¡Ay, cuñado, no se ha apretado! No, no, ya no. No, mira, un hombre sensato siempre es muy valorado. ¿Eres feliz? ¿Feliz? Pues, ¿tú crees que la felicidad existe? ¡Salud por toda la mugre que hay en el mundo! ¡Pues, salud por mi ropa, entonces! ¡Y por la mía también! Salomé, ahora que estamos sin confianza, te quiero preguntar, ¿qué se siente ser artista? Uy, pues, es algo que solo quien lo hace lo puede sentir, eso. Cuando salgo a bailar me olvido de todos los sufrimientos, del abandono de mi madre, de lo mal que me ha ido en el amor. Y lo más importante es que siento que soy otra mujer, alguien admirada, alguien que se valora, que se respeta a sí misma, que se quiere, y que siempre por malemelo, pues, cumplo los sueños del público que viene a verme. ¿Qué? ¿A poco tú quieres ser artista? No, no, no. Eso a mí no me interesa, no, no. A mi esposa le ha dado por el teatro, y no entiendo por qué no mejor se dedica a sus hijos. ¿Tienes hijos? Sí, 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 tenemos uno de meses. Y estamos esperando el otro. Casi tiene el mismo tiempo de embarazo que tú. Pero tú eras estrella y dejaste de serlo para ser madre. En cambio, a mi vieja. Ah, pues yo creo que a tu mujer le pasa lo mismito que a mí, pero al revés. Ella ya es madre y ahora quiere ser estrella. Pero yo creo que no hay nada más sagrado ni más hermoso que un hijo. ¡Pues saludos! ¡Ay, me asustaste! No, pues yo también me asusté. ¡Sentimentales! ¡Salud! ¡Otra guita! ¡Tantito por los bebés! ¿Sabes, Julio? La vida de casado tiene muchas complicaciones. Ay, hombre. Eres el menos indicado para hablar de eso. Tú nunca te casaste. No. Pero he visto lo que estás sufriendo, y yo no quisiera vivirlo. Y ahora que Laura está a punto de casarse sin amor... ...reafirmo mi convicción de ser soltero. Cuñado, la Kik es esta en la puerta. Ya la vi. ¡Uy, pero qué horror! Ay, ¿y esta de dónde salió? ¡Ay, qué cuñado! ¡Qué tarde, Danilo, Nes! Mira, yo siempre quise tener un hogar, hijos, casarme. Y sé que, Gustavo, me podrá dar todo eso. Dichosa tú que puedes darle un hijo al hombre que amas. Cambio yo. Bueno, me imagino que ya estás enterada que una mujer... ...está esperando un hijo de Julio. Sí. No puedo creer que Julio se haya enredado con esa... Todo fue planeado por doña Lucrecia. Esa mujer siempre consigue lo que quiere. Oye, ¿y este tipo te sigue a todas partes? Sí. Tienen miedo de que me escape. ¿Piensas hacerlo? No, ya no. ¿Ya pa' qué? Que salga todo como esté escrito. Así me gusta. Piensa en ese dinero y lo feliz que serás. Con lana uno tiene todo lo que quiere. Sí. Menos ser una señora. Lo serás. Acuérdate, olvidarán todo cuando des una buena propina. Si tú lo dices. Oye, ¿y Dani? ¿Sigue aquí, sigue en la variedad? Ay, sí. Y gusta muchísimo con decirte que... ...se ve más femenina que yo. Ay, no lo creo. ¿De veras? Está un poco loquito. ¿Ah, sí, por? Señor, te cuento, lo llevé a Xochimilco para que viera un brujo. ¿Cómo que es? Y de pronto, pues no sabes, mira, el brujo le dio... Mira, cuando avisan que ahí vienen los judiciales o los policías, es lo mismo, ¿no? Sí. Tú escondes la mercancía. ¿Y dónde escondes? Mira, la escondes aquí abajito, porque nunca revisan. Ellos pasan y entonces tú les sueltas un billetito y mira, como si nada, se hacen de la vista gorda. De todas maneras, ahí están los muchachos. El manotas, el caritas y el diente de oro. ¡Pan hombrecitos! Pero son buena onda, te protegen. Y aparte están bien fuertes y guapotes, ¿eh? Así que si te gusta o no, pues ya son. No, 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 no. Oye, a propósito, ¿qué onda con el romance, con el cantante? Ay, mano. Pues no va como yo quisiera, la verdad. ¿Cómo? No, no, es que mira, ¿cómo te diría? Hay un tipo que se ha metido entre nosotros. Te está tirando los perros. No, 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 no va muy bien la cosa. Yo creo que este... Oye, también otra cosa, ¿eh? Cuando tú tengas a... David, no serás feliz con ella. Con nadie. Si no vas a ser mío, no serás de David. Tú eres el medio para que esa mujer se aleje definitivamente de David. Palu dice que una gallina negra es lo que se usa para... para poder interrumpir una relación. para que una pareja deje de amarse. Perdóname. Pero sí tiene que ser. Perdóname. 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 ¿Qué? Perdóname. Rob Es que es todo lo que me voy a llevar. Debo volver a la cárcel. ¿Es realmente una prisión para ti? Pues no, lo digo por hablar ahora. Estoy bien, ¿cómo te dijera? Físicamente, como bien, duermo bien, me dan ropa muy bonita y me dan todo, pero tengo todo y siento que no tengo nada. ¿Sigues enamorada de Julio? ¿Y ahí la regaste? Pues sí. Él nunca va a ser para mí. ¿Y la esposa? Me imagino que debe tratarte mal. Ay, no, no, Cari, ella es bien linda, es tan buena gente. Hemos hablado. Lo ama mucho. Quizás tanto o más que yo. Tiene tanto miedo a la muerte. Y yo tanto miedo a la vida. Amiga, no te pongas triste. Oye, ahora que tienes chofer, ¿por qué no nos vamos mañana a Ximilco? Los domingos son muy aburridos. Podemos invitar a Ayola. Ay, sí. Ay, sí, órale, me cuaja bien. Julio y Ángela. Acabo de dejarla en su recámara. No, Manola, no te vayas. Ven, siéntate. Dime. Tú siempre has sido conmigo como una segunda madre y quiero conocer tu opinión. ¿Estás a favor o en contra de Salomé? Yo no pienso opinar sobre eso, Julio. Soy solo un ama de llaves. No, Manola, eres mucho más que eso. Me criaste. Quieres mucho a Ángela y por eso estimo que tu opinión es importante. Mira, yo creo que... Yo creo que te vas a la cocina. Sí, señora. Yo quería saber, sí. Ya te diré lo que quieras saber. Julio me tiene a mí solamente. ¿Oíste? A mí nada más. Lo sé, señora. Por eso es el hombre más feliz de la tierra. No le des tanta confianza. Terminará diciendo que ya es como yo, que te crió. Ya lo hizo. Algunas mujeres creen que darle la mamila al niño es ser madre. Una tequita la vista de encima. ¿Cómo te cuida? No. Valgo mucho para ellos. Este bebé vale mucha lana. ¿Qué? Te quiero un chorro, manita. Te extraño tanto. Fuera. Te extraño un chorro. Te espero mañana. Cuídate mucho. Y no olvides que en poco tiempo tú y yo seremos las reinas de la noche. Sí. Espero que mi bebito se porte bien. ¿Te acompañas del coche? Oye, ¿no te parece a veces como que todo esto es un sueño? Como que realmente es solo eso. ¿Un sueño? No. Diez millones de pesos le quitan el sueño a cualquiera, ¿no crees? Y cuídame los millones. Güera. Vamos. 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 ¡Gracias! Víctor, no esperaba volver a verte. Pues estaba de paso y no podía irme sin saber de ti. No sabes la alegría que me das. Estás sola. Entonces, debo decirte que te amo. Te he frenado tanto. También te amo. No se hagan. No se hagan. ¡Ah! 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 ¡Ah!